Hola a todos, soy el profesor Edex. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en cualquier lugar del mundo donde se encuentren. Bienvenidos al Hiperespacio del Conocimiento. ¿Qué traemos el día de hoy? Hoy vamos a hablar de la división de dos cifras. Ya terminamos la división de una cifra, dimos para el 2, 3, 5 y 7. Yo di solo para esos números de una cifra, porque los otros no los vi tan relevantes. Porque ellos son números primos y más adelante van a ser fundamentales en ciertos procesos. Por ahora, ya terminando la división de una cifra, saltamos a la división de dos cifras. ¿Qué buscamos con esta división? Dominarla y entenderla. Porque realmente muchos chicos hacen la división de dos cifras o quedan estancados en este tema. O van en temas avanzados y todavía esta división no la maneja. El esquema que ven aquí atrás, no se vayan a asustar como digo siempre. No se intimiden al ver eso y vayan a decir qué pereza lo que hay ahí. Realmente cambien la visión. Lo que tengo aquí atrás es una herramienta completa para que ustedes puedan visualizar todos los conceptos que tienen que llevar ustedes a la hora de hacer una división. Dividir es simple, pero también hay que tener un orden y unos conceptos básicos claros. Realmente cuando uno ve videos sobre división, pues simplemente sea el concepto general y ya. Pero aquí yo he intentado esquematizar todo el procedimiento, todos los componentes que llevan a esa secuencia. Vamos a iniciar con una división, digámoslo así, como coloque aquí, básica. Básica es porque vamos a utilizar un valor que yo lo llamo número guía. Eso ya existe desde hace mucho tiempo, otros docentes lo llamarán de otra forma. Pero me gusta darle ese nombre, número guía. Vamos a ver cómo trata ese proceso. Espero que el video no sea muy largo, pero quiero hacerlo de la manera más desmenuzada posible y secuencial. Si tú estás aprendiendo, este es el momento. Si ya estás en un tema más o menos avanzado y no lo dominas, pues ten paciencia y coge una libreta, un lápiz y empieza a seguir el procedimiento que te voy a dar. Con ese procedimiento, créeme que aprendes a dividir por dos y. Entonces vamos a dar un ejercicio básico que no tiene dificultades o que no se generan otras operaciones con el número guía. Bien, entonces espero les sirva y vamos a comenzar. Claro, cabe aclarar que muchas gracias a todas las personas que me ven, me dan su apoyo y ha llegado hasta esta parte del video. Les mando un abrazo y muchas felicitaciones y bendiciones en su canal y en su vida. Entonces, empezamos la operación. Hemos escogido esta operación. ¿En qué dividí el tablero? Primero, el tablero está dividido en la operación como tal. Aquí vamos a realizar nuestra división. ¿Qué más tenemos por acá? Tengo las tablas que necesito para la operación. ¿Por qué es importante esas tablas? Porque un estudiante, si ya domina las tablas de multiplicar, pues no hay ningún problema. Pero si nosotros tenemos problema con la división, generalmente viene de la situación que no manejamos las tablas. Por lo tanto, como siempre, aquí a su mano izquierda, en la parte inferior, tiene la secuencia que siempre hemos mostrado. Que es dividir, multiplicar, restar y bajar la cifra. Y cuando se baja la cifra, el ciclo nuevamente se repite. Esa secuencia es importante. Como se ve en esa secuencia, nosotros tenemos multiplicar. ¿Qué involucra multiplicar? Que debemos manejar las tablas de multiplicar. Ah, edax, pero yo no las manejo. Pues no hay problema. Las copia a un lado, mientras está iniciando su proceso de división. En ningún sitio dice que para yo aprender a dividir, no puedo poner las tablas o no tenerlas a la mano. Obviamente, no tiene gracia que una persona, digamos así, tome unas tablas ya listas, porque no tiene sentido y no va a practicar. Lo que se recomienda es que uno arme sus tablas de memoria, ya sea sumando los valores continuamente o aplicando el método del juego, que les dejo aquí la tarjeta para que ustedes lo puedan observar. En el método del juego explico cómo armar las tablas cuando yo tengo dificultades al multiplicar. Sí, con ese método, ustedes ya pueden dividir sin ni siquiera todavía que su mente asimile el tema de la multiplicación. Bueno, entonces, es una manera de ir entrenando mi mente e ir avanzando a un tema más avanzado, valga la redundancia. ¿Qué debo hacer? Entonces, como debo multiplicar, debo ver que tengo que tener las tablas. Pero, ¿de dónde salen esas tablas? Las tablas salen del número guía. También tengo aquí esto que se llama equivalencias del número guía, que no las usamos en el instante, sino más adelante les explicaré cómo. Bueno, lo que nos interesa aquí es el número guía. ¿Qué hago con el número guía? Realmente, como acá, si yo voy a iniciar la división, yo voy a dividir 28, entonces debo tomar dos cifras. Dejo acá mis tapas y comenzamos. Entonces, si yo voy a dividir 28 en este número, pues digo que como tiene dos cifras, tomo dos cifras. Pero, realmente, 13 en 28, 13 es menor que 28. No alcanza a estar ni una sola vez. Por lo tanto, las recomendaciones es que cuando no está ni una sola vez, pues tomamos tres cifras. 139, ¿cuántas veces está en 28? Es lo que se tiene que preguntar uno. Y, realmente, uno no tiene la tabla del 28. Nosotros nos acostumbramos solamente a conocer hasta la tabla del 10. Del 11 en adelante, de esas tierras raras, no lo conocemos. ¿Cómo solucionamos ese problema? Hay una táctica de un número que se llama número guía para simplificar la operación. Veamos cómo opera. Nosotros miramos que nuestro número es de dos cifras. Recordamos los números de dos cifras en decenas. Es decir, 10, 20, 30, 40, 50, etc. Miro en qué decenas está ubicado el número 28. El número 28 está ubicado en la decena del 20 y entre la decena del 30. Eso es claro. Está entre 20 y 30. Lo único que me tengo que preguntar es si ese número 28 está más cerca del 30 o está más cerca del 20. Por observación, notamos que de 30 a 28, pues, hay dos unidades. Las voy a escribir aquí pequeñitas. Y de 20 a 28, pues, se hacen la resta a la 8. Es decir, mi 28 está más cerca de 30. Entonces, toman el número que está dividiendo antes de comenzar la división. Y miran rápidamente, esto no se demora uno nada y es algo muy sencillo. No se compliquen con eso. Miren qué decenas está. En este caso está entre 20 y 30. Y miro que mi número que está dividiendo, de qué decena está más cerca, del 20 o del 30. El 28, en este caso, está más cerca del 30. De ese 30, tomamos el número inicial. O sea, el 3. Si hubiera sido el 20, pues, el número inicial que habríamos tomado sería el 2. Para nuestro ejercicio, nuestro número base de análisis es el 3. Ese 3 es el que se conoce como el número guía. Y ese 3 lo voy a escribir aquí encima. Va a ser muy importante a la hora de efectuar la primera parte que es dividir. Entonces, ya sabiendo que ese es mi número guía, lo siguiente que me debo preguntar como estudiante es, ¿qué tablas debo armar? Muy sencillo. Tiene que armar la tabla del número guía, que es esta, la tabla del 3. Y tiene que armar las tablas de los dos números que componen el número de dos cifras. En este caso el 2, tabla del 2. El 8, tabla del 8. Ah, que eso es muy largo. Segundo, es obligatorio hacer el proceso porque si no dominas aún bien las tablas, necesitas tenerlas a la mano, armarlas primero. Y eso hace dos trabajos. Que las armas te da confianza, no quedas bloqueado. Y segundo, que vas practicando para que las memorices. Para un chico que ya se la sabe el derecho al revés, pues, este paso lo puede obviar. Pero para aquellos que están en inicios, por favor, escriban las tablas correspondientes al número guía y a los dos números que componen el número que está dividiendo. Ahora, ya tenemos explicada esta parte, el número guía que se extrajo allá y las tablas que vamos a utilizar. Ya tenemos explicado por acá esta secuencia, que es la que siempre utilizamos, y esta equivalencia ya va a aparecer. Entonces, el tablero que parece algo complejo se vuelve algo sencillo y es una herramienta de trabajo. Ahora, ahora empecemos la división. Primero, dividir. Ojo acá. Yo digo, 139 dividido en 28. A no ser que la persona tenga una mente muy prolífica, es realmente a veces complicado por la enseñanza que se nos dio de solo una tabla, que nosotros podamos saber el número 28 cuántas veces están 139. Si lo sabes hacer bien, pero la mayoría de veces no es posible. Para no matarnos y exprimirnos y hacernos ver la matemática torturadora, usamos el número guía de la siguiente manera. Digo, 139 dividido en 28, pues hago lo siguiente. Al número que estoy dividiendo le tapo una cifra. En este caso, el 139 me queda 13. Y digo, que 139 en 28, que aquí comienza a aparecer nuestras equivalencias, tenemos acá, 139 dividido en 28. Eso equivale a taparle aquí una cifra. Se me convierte en él, 13. Y ese 13 lo dividimos en el número guía. Entonces, 13 dividido en 3, ¿cuántas veces está? Vuelvo y repito. 139 dividido en 28 es lo mismo que 13 dividido en 3. O sea, a este número le cubro la cifra de las unidades y el número que queda lo divido en el número guía. Esa equivalencia es muy aproximada porque es una aproximación y nos permite ver el ejercicio más fácil. Entonces, aquí está mi equivalencia corresponde a esos procesos que yo ya con antelación los he ubicado acá. Entonces, 139 dividido en 28, tapo una y me queda 13. 13 es dividido en el número guía. 13 dividido en 3. ¿Qué es más fácil? ¿Mentalmente saber cuántas veces está el 28 en 139 o saber cuántas veces está 3 en 13? Obviamente, la del 3. Como tenemos la tabla del 3, miramos que 3 por 4 nos da 12. Quiere decir que 13 dividido en 3 está 4 veces. Ese 4 es el número que va a ir acá. Y es la primera cifra de nuestra división. Ahora, teniendo este 4 acá, seguimos la operación. Decimos, ya hicimos la parte de la división, ahora multiplicamos. ¿Qué hacemos? Pues este 4 multiplica al 28. Empezamos por la parte de la derecha. 4 por 8. 8 por 4, ya lo tenemos acá. 8 por 4 da 32. Pongo acá el 2. Y llevo 3. Ojo, llevo 3 unidades. Ahora digo, 2 por 4, 4 por 2. Tengo la tabla del 2. Y 2 por 4 me da 8. Entonces, 2 por 4 da 8. ¿Acuerdan cuántas unidades llevamos? Vamos a escribirla aquí. Repito. 8 por 4, 32. 32. Pongo el 2. Y mentalmente llevo un 3. 4 por 2, 8. Y le sumo esos 3. Los que llevaba se los sumo. 8 más 3 da 8, 9, 10 y 11. Y ese 11 es el valor que escribimos acá. Ahora, ya terminamos la multiplicación. Ahora procedemos a restar. ¿Qué se tiene que hacer ahora? Simplemente realizar la resta mientras nuestro querido marcador negro carga otra vez. Restamos. 9 menos 2, 7. 3 menos 1, 2. Y 1 menos 1, 0. Y este 0 no vale nada. Hemos terminado el primer paso. Restar. Ahora bajar la cifra. Bajo la siguiente cifra y me queda el número 270. Ese ha sido nuestro primer paso. Ahora vamos a reiniciar el ciclo. Dividir. Tengo ahora que ir 270 en 28. Pero por la regla del guía, es como quitarle una cifra a este número. Es decir, 270, que aquí está la equivalencia, dividido en 28, es como tener, quitándole una cifra, el 27, dividido en nuestro número guía, que es el 3. Repito. 270 dividido en 28 es lo mismo que 27 dividido en 3. Y 27 dividido en 3, si vemos la tabla del 3, el valor que nos da 27 exacto es aquí. 3 por 9, quiere decir que 27 dividido en 3, estará 9 veces. Por lo tanto, ese número es el que va a ir acá. Y escribimos nuestro 9. Ya teniendo el 9, ahora que tenemos que hacer. Lo siguiente que hacemos en la operación teniendo el 9, es ahora multiplicar nuestro segundo paso. Multiplicamos. 9 por 8, o 8 por 9, nos vamos a la tabla del 8 y da 72. Ponemos el 2 comenzando desde las unidades y llevamos 7 unidades. Esos 7, voy a escribirlos por acá, que son las 7 unidades que llevo en ese momento. Las guardamos mentalmente o las escribimos. Escribamos la mejor que eso parece un 7 que llevamos ahí. Entonces, vuelvo y repito. 9 por 8 da 72, pongo el 2 y llevo 7. Luego multiplico 9 por 2, empezando de derecha a izquierda. Multiplico primero las unidades y después a las decenas. Entonces, 9 por 8, 72, 2 y llevo 7. 9 por 2, o 2 por 9, nos da 18. Y 7 que llevaba, pues le sumamos. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. Ahí acabo de sumar 7 unidades. Y nos da 25. Ese 25 lo ponemos acá. ¿De dónde salió? 9 por 2, 18. Y 7 que llevaba, me da 25. Realizamos ahora la operación de la resta. 0, menos 2 no se puede. Pide prestado una unidad y se convierte en un 10. Si no tienen claro eso, por favor miren la tarjeta y revisen nuestro tema de resta prestando para que entiendas ese proceso. Seguimos. 10 menos 2, pues nos da un 8. Perfecto, hasta ahí. Ahora, este 7 como prestó 1, pues tiene que perderla. Y 7 menos 1 es 6. Ahora, 6 le quito 5 y me queda 1. Y 2 menos 2 nos da un 0. Ya tenemos el 0 acá. Y ahora bajamos la siguiente cifra como cuarto paso. Al bajar la siguiente cifra tenemos el número 181 y repetimos el proceso. Primero, dividir. Entonces, vamos a dividir 181 en 28. 181 dividido en 28 es como 18 dividido en el número guía que es 3. Aquí la puse. 181 dividido en 28 es como, cubrirle 1, 18 dividido en 3. Y si vamos a la tabla del 3, exactamente tenemos acá que 6 por 3 da 18. O sea que está 6 veces. 6 veces que coloque acá. Y esas 6 veces es lo que va a ir aquí en la operación. Recuerden que siempre esta columna es la que me dice las veces que está. Entonces, está 6 veces. Ya hice la división. Ahora tenemos que pasar a multiplicar. Para multiplicar, entonces, ¿qué hacemos? Cuando multiplicamos decimos, 8 por 6 o 6 por 8. 6 por 8, 8 por 6, nos da 48 que está acá. Como nos da 48, ponemos 8 y esta vez aquí llevamos 4 unidades. Ahora, multiplicamos el 6 por el 2. 6 por 2, ¿cuánto nos da? Pues nos da 12. ¿Por qué? Porque 2 por 6, veanlo acá, obtenemos 12. A ese 12 le sumamos lo que llevamos. ¿Cuánto era? 4. 12 más 4, 12, 13, 14, 15 y 16. Nos da 16. Escribimos el 16 acá. Y ya llevamos el segundo paso que es multiplicar. Ahora viene el tercero que es restar. Vamos a restar. Y en la resta, entonces, ejecutamos. 1 menos 8, no se puede. Pide prestado una unidad al número siguiente, que se convertiría mi número en un 11. 11 menos 8. Contemos. 8, 9, 10 y 11. La 3 unidades. El 8, como prestó una unidad, nos hizo el favor, pues, él se convierte en 7, porque pierde esa unidad que prestó. Y restamos 7 menos 6, pues, obtendremos 1. Y 1 menos 1 de esta parte nos da 0. El 0 no vale nada y se deja así. Pasamos al cuarto paso, que es bajar la cifra. Bajamos el 6. Y ahora a este 6, 136 le aplicamos lo mismo. 136, tenemos que volver a empezar la secuencia de división. 136 dividido en 28 es lo mismo que 13 dividido en 3. Eso, lo acabo de anotar aquí, 136 dividido en 28 es lo mismo que 13 dividido en 3. Por lo tanto, miremos en la tabla del 3. El número que más se aproxima de 13 es este. 3 por 4 es igual a 2. Quiere decir que también está 4 veces. Por eso aquí coloqué 13 dividido en 3, 4 veces. No es que dé exactamente 4 veces, sino que estamos tomando la cantidad entera para nuestro ejercicio. Es una guía lo que hay aquí escrito. No es que vaya alguien a decir, ah no, pero 13 dividido en 3 no es exactamente 4, bla, bla, bla. Es la guía de la parte entera, no más. Quiero que quede eso aclarado, porque aparece la división igual. Solo me interesa la parte entera como una expresión para poder entender el ejercicio. Entonces está 4 veces y ya acabamos de hacer nuestra división. Ahora, ¿qué hacemos? Multiplicar. Para multiplicar entonces comenzamos. 4 por 8 o 8 por 4, que es lo mismo. Acá lo tenemos. Nos va a dar 32. Como nos da 32, entonces colocamos el 2. Y ahora no llevamos 4, sino en este caso llevamos 3. 8 por 4 da 32, ponemos el 2 de las unidades y llevamos 3. Ahora, 4 por 2, 8, o 2 por 4, da 8. Y 3 que llevo, 8, 9, 10 y 11. Nos da 11. Colocamos el 11 aquí. Y ahora realizamos la resta como último paso. Al hacer la resta, lo mismo de siempre. 6 menos 2 nos da 4. 3 menos 1, da 2. Y 1 menos 1, nos da un 0 enorme. Y como tenemos ese 0, ya no hay más cifras para bajar. No es que aquí 24, vamos a bajar la siguiente y ya se han bajado todas. Noten el orden que cada número va siguiendo una secuencia bien organizada, bien especificada. ¿Qué quiere decir que nuestro residuo es 24? Que 139,016 dividido en 28, pues está 4,964 veces y me sobran 24 unidades. Con esto, ya hemos terminado nuestra división. El número guía lo que hace es facilitarnos la tarea. El número guía es una aproximación. Como es una aproximación, nos lleva a encontrar la respuesta de una manera más sencilla. Vamos a ver en otras divisiones que a veces el número guía o se pasa una vez o le falta una. Entonces, en esos ejercicios hay que explicarle al estudiante qué debe hacer. Ahí hay que borrar y realizar la operación, agregándole el número aquí una o quitándola, pero eso será otro video. Esto es un ejercicio básico sin que eso suceda. Solamente quiero que entiendan el concepto de número guía y cómo hacer una división de dos cifras. La matemática es fácil. Solamente hay que aplicarla de la manera adecuada. Amigos, eso es todo por hoy. Soy el profesor Edax. Se les quiere mucho. Un abrazo. Nos vemos en mi próximo video. Denos like. Comenten. Se les quiere. Chao.